Cuando nos enamoramos, te enamoraste con nosotros. Cuando sufrimos, sufriste también. Catherine, lo siento mucho. Si tuvimos dudas, tú dudaste. Y si estuvimos en peligro, tú te preocupaste. Los fans habéis estado ahí en cada momento. Por eso, la última temporada va por vosotros, besties. Bella y Bestia, temporada final, el 13 de julio, estreno en Syfy.